Ah, pues para jugar a las comiditas con mi hermanita Pues obviamente para apuñalarme el oso Para hacerme el autodelicious, papá Esa madre no me va a embarazar Esa madre no me va a traer enfermedades Esa madre nunca me va a poner el cuerno Esa madre me hace feliz y nunca me va a romper el corazón Pero es que, mija, no chingues Pero es que nada, papá Tienes que aprender a respetar mis decisiones Y tienes que respetar mi privacidad Tienes razón, mija Tienes razón Puedes quedártelo, pero con una condición ¿Cuál? Que me lo prestes